No puedo creer esto ¡Contesten! ¡No! Videochat finalizado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, Claudia! ¡María, María! ¿Cómo estás, Gonzalo? Amigos, hemos tenido muchísimos, muchísimos mensajes Amigos, ¿cómo están? Si no me conoces, dime César James En este video, quiero mostrarles a todos ustedes Mi agradecimiento infinito Porque ya somos una comunidad de 400 mil personas 400 mil suscriptores y 400 mil gracias ¡Muchas gracias! ¡Festejamos 400 mil suscriptores! 400 mil me gusta ¡Aplausos y abrazos para todos ustedes! Acabo de tener literal la primer videollamada Y lo que hice fue llamar Llamar literalmente a la primera persona que estudió No se esperaba que llamara Y bueno, creo que eso es lo padre y lo mágico Porque los acabo de agarrar infraganti La verdad, creo que fue una conexión muy mágica Una conexión muy, muy natural Gracias a todos ustedes Seguiremos haciendo videollamadas Videollamadas de agradecimiento a todos ustedes ¡Hola Yoshi! ¿Cómo estás? Excelente Me da muchísimo gusto que me hayas podido atender Porque ya somos más de 400 mil personas Que sonreímos todos los días Que hacemos locuras, que bailamos, que gritamos, que cantamos Muchas gracias Gracias por ser parte de nuestras locuras El día de mañana este video va a aparecer en mi canal Que saludes a la cámara ¡Aplausos! 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 Esta causa, Laura Muchísimas gracias, de verdad, de corazón Te mando un beso y un abrazo ¡Hola! ¿Con quién estás? ¡Amos tu video! ¡Hola, mamá de Vicky! ¿Cómo están? Chicas, muchísimas gracias, de verdad Ella siempre decía Yo quiero conocerla Gracias por tanto amor Gracias por tanto apoyo Y así ir sonriéndole al mundo y a la vida ¿Cómo estás Gonzalo? Y tenemos una dinámica Justamente estamos haciendo un video de agradecimiento Para todos ustedes Porque el canal de YouTube que tengo Llegó a los 400 mil suscriptores Llenos de energía, de emoción y de amor Así que quería agradecerles a todos ustedes Por estar siempre aquí conmigo Espero que te encuentres bien Y que la próxima vez todo mejore Para todos Y bueno, que estemos haciendo alguna locura ¡Descansa! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Amigos, estamos muy felices y estamos muy emocionados Porque muchísimas personas me contestaron Muchísimas gracias a todos ustedes Porque estamos festejando 400 mil suscriptores 400 mil sonrisas Y 400 mil me gusta Estoy haciendo esto, que son manualidades Para que el día de mañana nos levantemos temprano Y vayamos a hacer algunas fotografías y algún video Con esto, así que se los voy a dejar en mis redes sociales Chicos, los quiero muchísimo Seguimos platicando por videollamada con todos ustedes Estoy muy emocionado Muy, muy emocionado Porque estoy a punto de terminar las letras Y bueno, esta nos ha quedado un poco mal Pero la vamos a arreglar Y el día de mañana iremos a diferentes zonas de la ciudad A tomar algunas fotografías Y también a festejar creando algunos videos Que ya somos 400 mil suscriptores en esta hermosa comunidad Nos vemos amigos el día de mañana Amigos, familia, ya nos despertamos Es un nuevo día Y estamos listos para grabar el video de los 400 mil followers 400 mil suscriptores Y 400 mil gracias para todos ustedes Aquí debajo del agua Estamos muy felices Estamos muy emocionados Porque toda la noche nos las pasamos haciendo manualidades Para poder tener este video increíble y casero para todos ustedes Espero que les guste Y aquí les muestro un poco el proceso Pues tengo dos opciones para crear este video Tengo esta camisa que casi nunca me pongo Me gusta muchísimo Pero como es muy grande Y aquí en Cancún hace mucho calor Pues regularmente no la uso muchísimo Ver, parada, parada Porque este... No, parada Se pita Solo Recién terminamos de hacer el video del agua Y estamos un poco agotados ¿Estás grabando ya? Recién terminamos de hacer el video del agua Estamos un poco agotados Y bueno, es momento de que veamos como salió el contenido Y después iremos ahora a hacer otro video Pero con unos globos y con drone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Hola amigos! Hoy es el segundo día de filmación de todo lo que estamos haciendo para festejar los 400 mil suscriptores. 400 mil gracias a todos ustedes. Y lo que estamos haciendo es recrear un set. Este set se ha hecho específicamente con nuestras manos. Hemos decorado las luces, las letras y todo lo demás. Así que continuamos con este video. Ya estoy ansioso, muy ansioso por mostrarles el resultado final. Tengo aquí una chaqueta muy viejita pero muy querida de mi parte. Me trae como muchos recuerdos. Así que elegí esta para que hagamos la filmación, el video del día de hoy. Así que no se despeguen porque a continuación les voy a estar mostrando cómo quedó el resultado final de todo este material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!